Hola que tal amigo, los saluda su amigo y servidor Javier de la Torre Para invitarlos a este próximo 18 de octubre Regresamos al famosísimo Orcas de San Fernando, si señor Con un super espectáculo de lujo Toros de Rancho La Furia, si señor Con su jinetada, que de verdad viene a dar espectáculo Ameniza las montas, Banda Azul Tequila Así es que no se lo pierdan, próximo 18 Desde Las Vegas, Nevada, por ahí los visitamos Allá nos vemos en el famosísimo Orcas de San Fernando, si señor En el espectáculo musical Noel Torres, si Noel Torres Y la máquina musical norteña Los Rieleros del Norte Así es que ya lo saben, además Actuación especial del grupo Quaz y su norteño banda No te lo puedes perder Fogonazos de juego en el ladillo Si señor, con Toros de Rancho La Furia Con Pamario García Por allá estarán jinetes espectaculares Pura pierna pesada, si señor Por allá nos vemos si Diosito quiere Para animar a los jaripeos o copita Javier de la Torre Ahí nos vemos próximo 18 dominguito Para celebrar Ya estamos finalizando temporada Así es que por ahí los saludamos Y por ahí nos vemos las caritas fierro, primos Cerveza Montego y Bronco en Torre Noel Torres Para que están tus besos Con él La máquina musical norteña Número 1 Los Rieleros del Norte Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a llorar por ti, cariño mío Voy a llorar por ti, cariño mío Retando al Rávaro de Colima Contra zona de peligro Julio de Nicaragua Contra Lupe Esparza el rey de Zacatecas Contra el pelo chino el chicanillo Contra el caico el coñadero de socios Déjate venir y reviéntate este bailazo de lujo Así es la vida en el Orcas Puertas abren a las 10 de la mañana Menores de 12 años gratis Boletas en preventa 35 En restaurante Bronco de North Hills Librería México de San Fernando El y 99 centavos de firma Hoy os corona en Simi Valley, Moorpark Y supermercados Vallarta Domingo 18 de octubre Noel Torres Los Rieleros del Norte En el IEN Socharro El Orcas de San Fernando 1127 Orcas Avenue Lakeview Terres, California Evento 100% familiar Informes al 818 472-899-92 No te lo puedes perder Lo puedes perder